Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta videoconferencia del Escogido Béisbol Club y con nosotros nuestro gerente general José Gómez Frías se dirige a cada uno de ustedes y estará disponible para responder cada pregunta que tengan. Recuerden que la vía para preguntar es el chat de esta videoconferencia, el chat de este Zoom. Por ahí usted solicita su turno y con mucho gusto el Escogido Béisbol Club le cede la palabra para que le haga la pregunta a nuestro gerente general. José, bienvenido a esta videoconferencia, la primera te la voy a hacer yo. ¿Cómo vas en el proceso que estás pasando con el COVID-19? Saludos Melvin, saludos a los demás amigos de la prensa que están con nosotros. Hasta ahora bastante bien, ya entiendo yo que es la etapa final de la infección, que ya hoy inclusive se me realizó una prueba de PCR en la segunda, que se me realiza, o sea la primera después que di positivo, y me la realizaron precisamente porque ya tengo varios días sin ningún tipo de síntomas, yo solamente hice fiebre el primer día de la infección, que fue la semana pasada. Y después de ahí me he mantenido aquí en la casa, en aislamiento, tranquilo, dándole seguimiento al equipo, trabajando bastante, y no hay hasta el momento nada de que preocuparse. Con respecto a mi salud, ni a la salud de mi esposa, ni de nadie de mi familia, hubo varios positivos en el entorno familiar, pero gracias a Dios todos están bien y mejorando. Dependiendo del resultado de la prueba que me hicieron, pues entonces si estoy negativo, pues ya yo me reintegraría a las actividades, de lo contrario, pues me quedaré desde aquí trabajando desde la casa y supervisando el equipo desde la casa como lo he estado haciendo ya por cerca de 10 días, más o menos 10 o 12 días. Bueno, mañana cumplo 14 días ya en aislamiento, yo me aislé antes de dar positivo, y mi positivo fue la semana pasada, y todavía estamos por aquí, siguiendo el proceso y siguiendo las recomendaciones de salud pública para no ser un riesgo para nadie allá afuera. Tiene la palabra Daniel Araújo de La Voz del Fanático. Saludos José, preguntarte en ese mismo orden, viendo los distintos rumores y distintas informaciones con relación a otros equipos que tienen que ver con el COVID-19, cómo ha surgido todo dentro del conjunto de los Leones del Escogido, y también preguntarte por dos casos específicos, el caso de Chas Marconi, que sabemos que salió lesionado en el último partido, y también de Luis Liberato, que no está en el line-up en el día de hoy. Sí, nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún caso de COVID, de nadie que tenga que ver con la actuación del equipo directamente en el terreno, ningún coach, ningún trainer, ningún staff, ningún jugador. Tú sabes que nosotros tenemos una concentración, inclusive los familiares de los jugadores que están en la concentración con ellos, también se están testeando, se le está haciendo pruebas constantemente, y hasta ahora todos están negativos. Así que nosotros no tenemos ningún positivo. Obviamente hay positivos en equipos que han jugado con nosotros, incluyendo el receptor del Licei, por lo menos en lo que se nos ha informado. Está positivo, y nosotros hemos hecho lo que se llama un rastreo de contactos. Se le está dando seguimiento a esos jugadores que estuvieron en la alineación esos dos días de parte nuestra. Algunos de ellos, inclusive, estuvieron en primera base. Otro de los jugadores que, por lo menos el rumor público, establece que Dio Positivo juega en esa posición. Y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. El equipo está duplicando las mascarillas. Esos jugadores son considerados, como te dije, contactos cercanos, que es una categoría, vamos a decir, menor a contacto de riesgo. Contacto cercano es cualquiera que haya estado sin mascarilla, de cerca, menos de seis pies, no importa que sea al aire libre o bajo techo. Y un contacto de riesgo es cualquier persona que haya estado a menos de seis pies de distancia durante más de 15 minutos, sea bajo techo, con mascarilla incluso, o fuera de, al aire libre, sin mascarilla. Pero nosotros no tenemos todavía, no hemos identificado contacto de riesgo, pero tú sabes que nosotros estamos aprendiendo de este virus. En Estados Unidos no hubo transmisión de equipo a equipo, pero, por ejemplo, en México sí. Y no podría ahora mismo yo decirte que nosotros estamos totalmente exentos de riesgo, pero hasta ahora no hay positivos. Y lo que estamos tratando es que todos los jugadores de nosotros tengan uso de mascarilla en todo momento, inclusive en el dogado. Y es muy probable que ustedes vean varios de los jugadores de nosotros jugando con mascarilla hoy, como una manera también de evitar que cualquier contagio pueda pasarse a alguien más. Pero yo me siento bastante bien con el trabajo que se ha hecho. Y yo creo que una muestra es precisamente que yo estoy aislado desde antes de estar positivo porque tuve contacto cercano y de riesgo con una persona que mostró síntomas. Y nosotros vamos a seguir haciendo eso con todo el mundo, llámese como se llame. No importa que esté negativo, si tiene un contacto de riesgo con alguien que esté positivo, nosotros lo vamos a aislar. Porque la meta de nosotros es precisamente tratar de que si llega un positivo, pues no haya un brote. En el caso de McCormick y de Liberato, Liberato está disponible hoy para jugar viniendo desde la banca. Ahí le dieron un pelotazo en una pierna en el juego contra el Lisey. Y McCormick tuvo un tirón ayer muscular corriendo, antes de ayer, corriendo para tercera. Él está día a día. Yo creo que ya él el fin de semana pudiera estar jugando. En el caso de Luis, como te dije, ya le está bien. Él simplemente hoy contra Evan McClain, el dirigente, trató de colocar más derechos en la adineación. Y Liberato está hoy disponible para venir de la banca. Recuerden que a través del chat solicitan las preguntas y con mucho gusto le damos los turnos. Vamos con Daniel Araujo, que tiene otra pregunta más. Sí, siguiendo con los casos particulares, José, preguntarte por el caso de Gregory Polanco. Sabemos que varias informaciones temprano en la semana apuntaban que él se iba a integrar al equipo y lo íbamos a poder ver ya en el terreno esta misma semana. Así que, ¿cómo va el proceso de integración de Gregory? Gregory está integrado con el equipo. Él hizo su prueba, él está en la burbuja, él ha bateado. Ha visto lanzadores por la mañana con el grupo del campo alterno tres veces ya. O sea, que técnicamente Gregory está listo para jugar. Ya es una decisión de él, pues, en qué momento él va a debutar. Él pudiera debutar mañana, pudiera debutar el domingo, pero él está integrado y está, técnicamente te digo, está ready por la evaluación de nuestro coche y nosotros se lo hicimos saber a él. Ya es cuestión de que él decida qué día debuta. Eso no debe pasar, entiendo yo, de este fin de semana o el lunes como muy tarde, si él quiere tomarse otro día extra. Él está tratando de entrar lo más ready posible y, como te digo, técnicamente él está listo y está ahí con el equipo. Está en roster, inclusive, de la semana. O sea, que es cuestión ya de que él decida cuándo va a debutar. Tiene la palabra ahora María Alberto. Saludos, buenas tardes. Bendiciones, María, desde Boca Chica. José Gómez, a raíz del resultado que tiene como récord escogido 2 y 2, ¿te sientes satisfecho hasta ahora cómo se ha manejado el dirigente con el equipo? Y háblame de la actuación de Juan de Franco y Julio J. Rodríguez. Sí, realmente hasta ahora nosotros no tenemos nada que objetar al desempeño del dirigente. Creo que ha estado bien activo durante los juegos, moviendo la banca. Ustedes han visto varios jugadores de emergentes. Es una manera de mantener a todo el mundo ready. Más en un año como este, con tantos juegos seguidos, muchos días consecutivos, donde hay gente que va a tener que venir en algún momento determinado a tener la actuación. Y no ha habido hasta ahora ningún problema con el manejo de él. Creo que poco a poco ha ido también colocando los roles del bullpen, que es algo fundamental. Creo que ya el bullpen se ha empezado a proyectar. Jimmy Cordero para tirar el séptimo. Jumbo Díaz para tirar el octavo. Steven Wilson para tirar el noveno. Y las cosas ya van cayendo donde tiene que caer. Con respecto a Wander y a Julio, impresionante el talento de los dos. Obvio, Wander se ha visto más en control del escenario que Julio. Pero yo creo que es cuestión de tiempo para que Julio también comience a hacerse sentir. Ya ustedes vieron, él dio un batazo clave en el juego que nosotros le ganamos a los gigantes. Él ha estado tomando buenos turnos. Quizás ha expandido un poquito más la zona que Wander. Pero también yo creo que él va a tener una gran temporada con nosotros. Wander, fuera de serie realmente. Tener ese muchacho jugando aquí en la liga es una lástima. Que sea una temporada especial como esta sin fanáticos. Para que la gente no pueda disfrutar de irlo a ver al play. Y ver la energía, la forma en la que él juega la pelota. Pero creo que ambos nos van a ayudar bastante este año. Y la liga de invierno le va a servir mucho a su desarrollo también. José Francis Marte, su situación. Y si tienes algo más que agregar con relación a alguien más del escogido. Que se haya integrado recientemente. O que esté en los planes. O que tenga también una situación que quieras decir. No, Francis se lastimó del tobillo. Pero él está fuera del roster de la semana. Nosotros lo sustituimos por Eliezer Álvarez en el día de hoy. También Jimmy Paredes está lastimado del hombro. En una jugada en segunda en San Francisco de Macorís. Aunque a él le lograron encajar el hombro. Ahí mismo él tiene una dislocación. Están esperando unos cuantos días para hacerle una resonancia magnética. Pero parece ser que él va a estar fuera por un tiempo prolongado. Esa es una baja importante para nosotros. Desde el banco, pero nosotros tenemos ahí a Miguel Gómez. Que ya hizo su debut hace un par de días viniendo del banco. Con una buena línea también. Y que podría ayudarnos con un bate viniendo desde la banca. Nosotros esperamos recibir a Francis Cordero este fin de semana. Ya él se hará su prueba. Y entrará, vamos a decir, a la concentración. Para poder debutar con nosotros la semana que viene. Y estamos esperando también a Pedro Estroff. Que debe entrar también este fin de semana. Para tratar de ponerse listo. Si no para esta próxima semana que viene. Para la próxima de arriba. Por lo demás, nosotros nos mantenemos con el grupo que está ahí. Creo que los muchachos han mejorado. Sobre todo en el último partido de la defensa. Que fue la principal preocupación. Hay que darle crédito también ahí a Yados. Por haber integrado al line-up a Joe Donat. Y al propio Joe. Que hizo tremendo trabajo. Y que va a seguir jugando en la tercera. Está hoy ahí colocado nuevamente. Y esperamos seguir apelando a la profundidad del equipo. Para mantenernos compitiendo. Y lo más importante. Seguir aplicando los protocolos de la liga. Para que este torneo llegue a feliz término. Porque la verdad es que es un reto enorme. El que nosotros estamos llevando. Para que estas cosas pasen. Estamos en medio de una pandemia. Nadie quiere dar positivo. Realmente, rápidamente, cuando hay brotes en algunos equipos. Comienzan a señalarse con el dedo. Que si este equipo es esto. Que si este equipo es aquello. Y realmente, la verdad es que la liga, salud pública. Yo creo que están haciendo tremendo trabajo. Y esto es un reto. Y si hoy ya corresponde a un equipo parar. Y mañana le corresponde a otro hacerlo. Pues yo sé que las decisiones se van a tomar. A partir de la lógica. A partir de la ciencia. Y a partir también de la prudencia que lleva esto. Porque al final son situaciones de salud. Nosotros tenemos coaches de alto riesgo. Que pueden verse quizás en una posición más precaria de salud. Que la que me vi yo. Que la que se puede ver uno de los jugadores que ha salido positivo. Y por eso hay que tratar de mantener estas cosas a raya. Realmente agradecemos a la prensa su seguimiento. La intención que tiene de que el campeonato llegue a feliz término. Y nosotros tratamos con la responsabilidad de ser transparente. En el caso nuestro. Si se produce algún caso. Nosotros vamos a anunciar las cifras. Obviamente cuántos casos tenemos. No podríamos anunciar los nombres de las personas. Porque se violaría un derecho fundamental. A menos que estas personas lo autoricen. Pero si vamos a ser transparentes. Y cuando haya uno, dos, tres, cuatro casos. Lo que sea. Pues nosotros lo vamos a decir. Esperemos que no. Pero es una realidad contra la que nos estamos enfrentando. Y contra la que se está enfrentando el mundo completo. Daniel Araujo tiene otra pregunta más. Sí, en la pasada rueda de prensa, José. Hablamos con Wander Frank. Y él dijo que se le había ampliado el tiempo de servicio. En el permiso. ¿Hay un tiempo definido específico? Con el permiso de Wander. No, no hay tiempo. Es que Wander no ha tenido nunca un límite estricto de juego aquí. O sea, él habló de que en principio su intención era jugar tres semanas. Pero no ha habido una limitación estricta de tiempo de juego de parte de Tampa. Obviamente, si Wander se está sintiendo bien. Está disfrutando su experiencia y quiere seguir jugando. Pues él va a seguir jugando hasta donde él le entienda. O sea, hasta ahora Wander se ha comportado de maravilla. Está siguiendo los protocolos como tiene que seguirlo. Y está disfrutando de su juego de pelota. Por eso está más entusiasmado. Y tiene deseo de quedarse más tiempo. Vamos a ver finalmente qué va a pasar. Pero hasta ahora no hay un límite estricto de que Wander tiene que jugar X cantidad de días. Esa es una conversación que está pendiente. Que está en evolución permanente. Que Tampa lo está monitoreando. Está monitoreando las cosas como van en la liga. Está monitoreando cómo nosotros hacemos los protocolos. Y obviamente está monitoreando cómo Wander se va sintiendo. Y ellos en su momento tomarán la decisión. Nosotros estamos listos para que él juegue hasta el final. Como también haremos el ajuste para si él tiene que salir. Samuel Esteves ahora tiene la pregunta. Sí, José. Me preocupa el tema de las celebraciones en los clubhouse. Ya hemos visto dos, tres equipos que han estado haciendo ese tipo de manifestaciones. Luego que obtienen una victoria. ¿No están ustedes preocupados por un riesgo de contagio, si se quiere, masivo? Porque hemos visto ahí celebraciones sin mascarilla incluso. Entonces cualquier positivo que esté aislado y que entre ahí a hacer ese tipo de celebración. Entonces podría dar al traste con contaminar el grupo. Sí, sí. Si está positivo no va a estar ahí. Ahora, puede ser que esté contagiado. Contagiado, exactamente. Que no se haya hecho la prueba y ese es un riesgo real. En el caso de nosotros, nosotros hemos tenido los protocolos más estrictos de toda la ley. Obviamente los muchachos de nosotros están en una concentración. Y en algún momento, pues ellos entienden que por estar concentrados, lo cual es una realidad, su riesgo es menor. Porque ellos no están en contacto con personas de afuera, ni están recibiendo visitas en su casa. Están todos viviendo en un mismo hotel. Con la familia que está ahí, que está negativa también, igual que ellos, que hizo su aislamiento cuando llegó al hotel. Igual que ellos, o sea, con una serie de protocolos. Y obviamente ellos se sintieron bien después de haber ganado un juego y celebraron ahora. Ya que hay positivos en otros equipos y que hay contactos cercanos de jugadores de nosotros con esos jugadores, pues nosotros apretamos un poco más los protocolos. Y esas celebraciones no creo que vuelvan a pasar de esa forma. Ya eso se habló con los muchachos en el día de ayer. Y es algo que también vino desde la Liga. Y eso se va a apretar. Pero realmente en el caso de nosotros, yo sé que hay un sentimiento de que por lo menos entre nosotros, en algunas situaciones quizás se puede hacer un poquito más laxo por la concentración. Pero ya eso no va a suceder porque ya hay positivos en la Liga. Y hay que estar preparados para las posibilidades de que alguno de esos positivos de la Liga pueda contagiar un jugador de nosotros. Por lo tanto, ya inclusive dentro de la propia concentración de nosotros, se están apretando los protocolos al máximo. Y eso va a provocar porque ese tipo de celebraciones, pues yo entiendo que ya van a desaparecer. Bueno, gracias José por tu tiempo, pronta recuperación. Esperamos verte pronto por aquí, por el Estadio Quisqueya, en el ambiente de los Leones del Escogido. Ustedes también, estimados periodistas, gracias por compartir con nosotros. Nuestro juego comienza a las 8 hoy, 8 de la noche contra las Estrellas Orientales. Así que feliz noche para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.